Españoles de todos los rincones de España y del mundo, ciudadanos, que una vez más os unís a nosotros en esta señal de auxilio para pedir a las instituciones, sobre todo europeas, que escuchen lo que está pasando en España. Gracias a todos por estar hoy aquí en las calles de Madrid. Gracias por no desentenderos de todo lo que está sucediendo, por dar un paso adelante y decir amnistía en mi nombre, no. El Gobierno está borrando artículos del Código Penal, redacta leyes a conveniencia de aquellos que han cometido los más graves delitos, desguazando el Estado de Derecho a gran velocidad. Un Parlamento que ha estado tanto tiempo cerrado a conveniencia, ahora tiene muchas prisas, prisas por trabajar en Herero, porque les avergüenza la amnistía, porque saben que la amnistía revienta el ideario socialista. Eso no es terrorismo, señor Sánchez, ahora no es terrorismo. Ahora Otegi es un hombre de paz. Ahora resulta que Junts ya no es xenófobo y racista, como hace meses. Ahora no, y ahora resulta que el Gobierno espiaba a los independentistas por culparle de Rajoy. Así que todo es así, en la España de Sánchez. Criminalizan la vida normal y normalizan el crimen porque pactan con el crimen. Aplausos. Aplausos. Aplausos.